El colectivo de ciclistas de Brenes, todo el pueblo y su ayuntamiento ha sufrido en estos días un duro golpe tras el fallecimiento de nuestro amigo y vecino Manuel Arjona Muñoz. Manuel falleció en un fatal accidente mientras disfrutaba de su auténtica pasión, el ciclismo. Así pudimos constatarlo todos los que lo conocíamos. Manuel ha elegido una profesión con vocación de servicio público, ser policía local de su pueblo. En esta profesión, a menudo tuvo que ayudar a personas accidentadas, a personas con problemas, vecinos, amigos, visitantes. Él, al igual que todos sus compañeros de la policía local, velaba día y noche por la seguridad y la convivencia de todos y todas y cada uno de nosotros. La bicicleta ha sido un elemento que ha estado presente en nuestro municipio desde hace muchos años. Fue el principal medio de transporte hasta que el motor se fue adueñando, sin pedir permiso de las distintas vías, convirtiéndose a la bicicleta en el elemento sobre ruedas más vulnerable que existe hoy en día. Este ayuntamiento y los colectivos de ciclistas y deportistas de Brenes, queremos que esa vocación de Manuel se mantenga viva entre nosotros. Y es por lo que proclamamos el siguiente manifiesto y exponemos una serie de voluntades e intenciones a abordar dentro de nuestras posibilidades. Por lo que manifestamos, uno, la necesidad de una mayor concienciación sobre la vulnerabilidad de las bicicletas y los ciclistas cuando circulan por las vías públicas. Dos, el interés por parte de los firmantes de promocionar el uso de la bicicleta como deporte y como medio de transporte saludable, económico y respetuoso con el medio ambiente. Tres, nuestra inquietud por aumentar la seguridad de los ciclistas para evitar que se produzcan más víctimas en accidentes de tráfico. Cuatro, nuestra voluntad para abordar medidas e iniciativas que logren la mejora de las condiciones del ciclismo en nuestro municipio y comarca. Quinto, nuestro convencimiento de que con la suma de todos lograremos el objetivo de aumentar la seguridad de los más vulnerables en la carretera. Para ello, primero, el Ayuntamiento de Brenes invita al Club Ciclista de Brenes a la firma de un acuerdo marco de colaboración que ampare cualquier iniciativa conjunta entre ambas instituciones. Dos, en esa línea, la constitución en el seno del Ayuntamiento de Brenes de un grupo de trabajo multidisciplinar para el análisis de las cuestiones de interés y diseñar y planificar las actuaciones municipales necesarias que se puedan abarcar. Tres, puesta en marcha de la campaña Metro y Medio para el desarrollo de acciones divulgativas y formativas en centros educativos, autoescuelas y otras entidades para la conciliación de todo sobre el uso seguro de la bicicleta y la conciliencia armónica de todos y cada uno de los medios de transporte que comportan la vía pública. Cuarto, fomentar el uso de los elementos de protección y seguridad en los ciclistas y de la utilización del carril bici existente en el municipio. Quinto, planificar la señalización de las principales vías de nuestro municipio, así como las del entorno, con la participación de las administraciones responsables para que los vehículos extremen las precauciones ante la presencia de ciclistas en las vías. Sexto, instalación de aparcamientos de bicicletas en los puntos de interés para promover el uso de las mismas. Y séptimo, inicio de los trabajos para la redacción de una ordenanza municipal de ciclistas y peatones del municipio de Brenna. En Brenna, 21 de diciembre de 2014. Por otra parte, por favor, sí le pediría a los distintos presidentes de cada club que se han reunido hoy aquí, que en la puerta le voy a entregar una copia de este manifiesto para que ellos también, en la medida de lo posible, lo hagan también extensivo en su municipio. Y por último, por favor, me piden de que ahora en la salida y en el circuito que se va a celebrar por el pueblo, que se guarde en silencio. Por favor, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, en nombre mío y en nombre de los familiares. Muchas gracias, muchas gracias por la atención de los pequeños. Yo también soy deportista porque me tuve de un día mío. Ahora, si os parece, guardemos un minuto de silencio en honor de Manolo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.